¿Cuándo? ¡Mé! ¿Qué escuchas o no? ¿Qué escuchas? ¡Cállate! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué escuchas? ¿Hoy? ¿Ya van a abrir el Zagüán? Es por allá abajo, por la barranca, ¿no? Ajá ¡Voy! ¡Ya vámonos! ¡Mamí! ¡Vamos! ¿Dónde qué? ¿Qué hora son? ¿Las seis? ¿Cinco? ¿Las cinco? ¡Las seis de la mañana! ¡Las seis de la mañana! ¡Tarfan! ¿Sí? ¿Sí escuchas o no? ¡Sí! ¿Y tú que te fuiste para allá atrás? ¡Mame! ¡Mame! ¿Qué cosa es lo que lo persigue? ¿Qué cosa es lo que lo persigue? ¿Qué cosa es lo que lo persigue? ¿Te es lo que lo persigue? ¿Las seis de la mañana? ¡Las seis de la mañana! ¿Qué cosa es lo que te haces? ¿Qué cosa es lo que te haces? ¿Tú que te haces? ¡Mame! ¡Has seis de la mañana! ¡Mame! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.